Antes de nuestra sesión, quiero todavía preguntarle a las personas que asisten si quieren compartir su experiencia y su testimonio acerca de las sesiones en torno a la comunidad. Continúa. Hola. Maestra Wey, yo estoy muy contenta con estas sesiones. Me gustaría compartirlo como si estudiantes, pero se ha cerrado. He cerrado las clases. Catherine Engler, no sé si es de Inglaterra. Voy a comenzar con las clases de Zoom, pero agradezco mucho estas sesiones. Es de Suiza. Todo en Suiza está cerrado. Pasa igual que acá. En Suiza, toda la gente se lleva montones de papel higiénico. Incomprensible. Entonces yo les brindo relax, que sientan amor, que se cuiden en el nombre del amor y que compartan hermosas cosas y que compartan estas sesiones de estos seres hermosos que son los integrantes de Armonious Big Family. Muchas gracias por este gran soporte. Gracias. Durante la sesión sentí una profunda tranquilidad y muy hermosa. Me ha resultado muy fácil entrar en este estado tan estable. Especialmente ahora este campo de Chi está más profundo que antes. Lo siento así. Es una hermosa oportunidad para subir nuestro nivel, nuestro nivel de Kung Fu. Es muy asombroso cómo ha mejorado. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos enviamos buena información. Nicolás. Nicolás Lovart, de Francia. Un compañero, profesor. Están generando toda una gran transformación en mi familia. Mis padres están muy emocionados y yo estoy emocionada por ellos. Están todos muy instables. Incluso con algunas peleas, pues se resuelven muy, muy bien. Claridad en los pensamientos, claridad en las percepciones. Y las relaciones familiares en estos días son muy importantes. Tener claridad. Muchas gracias por este gran sostén. Muchas gracias a todos. Todos juntos, corazón a corazón, es que creamos este campo de hermosa conciencia. Conciencia. Está hablando Eva. Tuve alguna reacción de Chi que se fue pasando. En la mañana hicimos elevar y meter el Chi. Que ha sido muy, muy buena idea practicar. Nivel 1. Y siento que he ido mejorando en la práctica. Elevar y divertir. Y el Chi esta mañana fue un muy llanador. Estuve en Suiza con mi familia con mi familia y relaciones ahora familiares son más profundas. Y ahora mi familia toda está haciendo sanación. Y están comenzando a sostener esa información de la conciencia. La información natural del universo, de amor universal, la están integrando. Yo tenía, cuando volví para casa, yo tenía en mi campo de Chi información de sanación muy fuerte para las personas. Y naturalmente salía desde mi corazón esa información. Y yo tenía en mi corazón esa información. Yo siento que el campo de información ha crecido en mí. Y que puedo sentir como el Chi universal viene como si fuera una ducha. Necesitamos conectarnos a la información de amor universal todo el tiempo. No solo cuando estamos frente a la pantalla. Muchas gracias. Todo el mundo enviamos buena información a Thomas. Pensamos en nuestra sesión. En los siete días pasados, todos los días, nosotros fuimos construyendo un campo de información, de conciencia despierta. En nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en el ADN de nuestro cuerpo, en nuestra familia, y en nuestra sociedad. Nosotros movilizamos la información de amor universal. Y traemos ese amor universal, y enviamos desde nuestro corazón, ese amor universal. Nosotros ya hemos creado una completud de conciencia. Para proteger esa completud, continuamos intensificándola. Esta noche, nosotros vamos a usar esa bella completud para practicar. Pein Chi, Wan Din Fa, elevar y verter el Chi. Muy bien. Todos, por favor, se ponen de pie. Hoy nos vamos a poner de pie, siempre nos hemos sentado. Vamos a practicar, elevar y verter el Chi. Fundiéndonos, fundiéndonos y transformándonos con el universo. Haciendo una gran transformación. Para que entró ahora, vamos a hacer, elevar y verter el Chi. Aquí, generando una gran transformación. Fundiéndonos con el universo. Bien. Bien. Pies juntos. Pies juntos. Cuerpo centrado. Y erguido. Relaja todo el cuerpo. Siente. Siente la conciencia pura y despierta. Ming Yue. Que va a través de los ojos, mirando al frente. Siente el amor universal. Cómo desde nuestros ojos se proyecta al frente. Cuando miramos al frente, al mismo tiempo, experimentamos, experimentamos la conciencia despierta. experimentamos la hermosa conciencia. Experimentamos la hermosa conciencia. Con una sonrisa interior. Mirando hacia el frente. Nuestra visión es bella. Es como... Es como... es suave y llena de amor. Muy amable. trae la visión al interior. La conciencia pura va al centro de la cabeza, al palacio Shenzhen. Escucha el interior del palacio Shenzhen. Dí Shenzhen silenciosamente. Para experimentar la vibración del sonido en el palacio Shenzhen. Shenzhen silenciosamente. Siento. Shenzhen. 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 Siente que el Tantien superior en el interior es vacío. Desde el espacio del Tantien superior se expande la conciencia pura y el amor universal se expanden a todo el espacio del universo. Nuestra conciencia pura y el amor universal se funden juntos corazón a corazón convirtiéndose en una completud de conciencia. Esta es nuestra bella comunidad de conciencia. Se funde con el Chi puro universal. El hermoso campo de conciencia y el Chi más puro del universo vienen al espacio del Tantien superior. Relaja. Observa el espacio interior del cuello. Relaja. Abierto. Se funden en el universo vacío. Observa el espacio interior de hombros y brazos. Relaja. Relaja. Vacío. Se funden en el universo. Observa el espacio del Tantien medio. Relaja. 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 Abre. Abierto. Abre. Vacío. Se funden en el universo. Observa el espacio del Tantien inferior. Relaja. Relaja. abierto se funde en el universo vacío observa la columna vertebral el espacio interior relaja abierto se funde en el universo vacío observa observa los glúteos y el espacio interior de las piernas relaja abierto se funde en el universo vacío siente que la conciencia despierta va a través de todo el espacio interior del cuerpo relaja abierto abierto se funde en el universo silenciosamente el cuerpo y el universo infinito 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 Nuestra conciencia pura y despierta está en todo el espacio del universo. Es pura, brillante. El amor universal, esa información, está en todo el espacio del universo. Podemos sentir esto. Todo el espacio profundo de las células está lleno de amor universal. En la completud infinita está alegre. Disfruta de ese estado. En ese estado usamos los movimientos para fundirnos y transformarnos en todo el Chi del universo para hacer el Chi más abundante en nuestro sistema inmune y mejorar la información de nuestro ADN. Y al mismo tiempo brindar beneficios a toda la humanidad, al mundo natural y a la sociedad. Relaja. Gira los grandes brazos de Chi despacio. Amablemente. Eleva las manos. presiona hacia abajo. Empuja al frente. Vacío. Vuelve hacia atrás. Empuja. Empuja. Traer. Empuja. Traer. giramos las manos para sostener una gran bola de chi la elevamos despacio siente que la bella conciencia está en esta completud a nivel de tu chi, el ombligo iluminamos tu chi sentimos que el chi en el también interior es bello brillante transparente giramos las manos, palmas abajo abriendo y expandiendo hacia afuera siente el amor universal de Ming Yue transformando y guiando a toda la completud hacia atrás giran las palmas iluminando Ming Men enviando chi al Dantian inferior elevamos las manos arriba presionas suavemente tapado siente que el Dantian medio se llena de amor universal manos al frente manos al frente ilumina yin tang enviando chi al Dantian superior siente que el espacio del Dantian superior está despertando es bello abrimos y expande la completud la completud de amor universal el chi es abundante brazos en una línea palmas abajo luego arriba elevamos el chi por encima de la cabeza cerramos las palmas estiramos amablemente bajamos el amor universal puro va a través de todo el cuerpo dentro es bello enfrente al pecho en las manos GESHU giramos las manos amablemente siente profundamente el interior que el interior y el vasto universo puro es uno feliz despierto lleno de amor los 10 dedos al frente y empujamos suave amablemente desde lo profundo desde lo profundo del corazón sentimos que el amor universal se expande hacia el universo separamos los dedos elevamos las manos abrimos las manos al ancho de los hombros empujamos amablemente siente profundamente siente profundamente el interior muy feliz empujar la felicidad la felicidad está en el amor universal y llega a toda la sociedad ama todo el universo trae siente siente como el chi universal llega a todas las células en el interior nutriendo el interior empujar 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 Te fundes en el bello y despierto universo. Traer. El puro espacio interior está despertando. Empujar. Todo el mundo está en estado despierto. Traer. Siente el amor universal profundamente en el interior. Empujar. El amor universal nutre todo, creando armonía. Empujamos. Y ahora abrimos. Cerrar. Abrir. Siente esa belleza de la completud. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrimos los brazos en línea. Empuja. Empuja. Y traer. Siente la felicidad profundamente en el interior. Empuja. Comparte esta bella sensación en todo el mundo. El chi universal nutre en las células. El chi universal nutre en las células. Empuja. Ama a todo el mundo. Arriba. Empuja. Amablemente. Arriba. 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 Abajo, arriba, abajo, siente la completud feliz, arriba, abajo, gira las manos y lleva el chi hacia arriba, mantente despierto, Mingyu es muy claro, por encima de la cabeza, el amor puro, el amor puro de Mingyu va a través de todo el cuerpo, transparente y brillante, bajamos los brazos, bajando el chi, a través del tantien superior, el interior es muy claro y limpio, bello, a través del espacio del cuello, a través del tantien medio, siente la sensación de felicidad, ahora en el tantien inferior, presionamos tu chi, la conciencia y el amor universal va a través del tantien inferior, hacia Mingmen, mueve las manos alrededor de la cintura y conecta con el centro del tantien inferior, siente el interior, una sensación muy alegre, muy grata. presiona Mingmen, siente tu chi, lleva el chi hacia abajo, por detrás de las piernas, el interior se vuelve transparente, bello, manos sobre los pies firmes, empuja abajo, bien profundo en la tierra, vacío, arriba, elevando el chi, el chi de la tierra viene al interior del cuerpo, presiona abajo, elevamos el chi, abajo, abajo, arriba, gira las palmas, y trae el chi arriba, por la parte interna de las piernas, siente el amor universal, yendo a través, profundamente, al espacio de las piernas, despacio hacia arriba, hasta tu chi presiona, siente la sonrisa interior en todo el cuerpo, en todas las células en el interior, ama ese bello cuerpo de chi, siente que Mingyue está despierto en todo el cuerpo de chi, separa las manos a los lados, esta completud, esta completud de Mingyue y amor universal se expande, se expande, se funde con la conciencia del universo muy feliz, siente que nuestro campo de conciencia, corazón a corazón, es muy hermoso, elevado, eleva los grandes brazos de chi por los lados, expandiendo hacia arriba, brazos en una línea, eleva las manos, empuja amablemente, trae, trae, todas las células en el interior son felices, brillantes, empujar, empujar, el amor universal nutre todo el mundo, trae, el chi puro universal viene al interior, nutriendo profundamente el interior, nutriendo profundamente el interior, empujar, 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 gentilmente. Cerramos el frente. Abrimos. Atrás. Cerrar. Siente la completud despierta y bella. Abriendo. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerramos hacia el frente. Despacio. Al ancho de los hombros. Descubre. Traer. Las bellas sensaciones vienen al interior de las células y nutren el interior. Empuja, siente el amor universal, se expande, en el Mingyue despierto, en todo el universo. El Chi puro nutre todo el interior. Empuja, empuja, siente el amor universal. Empuja, empuja, siente el amor universal. Empuja, 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 siente el amor universal. Empuja, disfruta de esta completud infinita de amor universal, consciente, muy hermosa. Empuja, empuja amablemente. Arriba. Bajar. Subir. Bajar. Subir. Bajar. Gira las manos, sosteniendo una gran bola de Chi, relaja. Siente esa completud, alegre. Muy feliz. Por encima de la cabeza, la luz pura del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo. El interior es transparente, muy bello. Muy bello. Bajamos las manos, vertemos el Chi. Y. 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 Vamos ahí. Y. 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 del tantien superior, traemos los dedos a lo largo de las cejas, hacia yuchen, presionamos, vacío, durmiendo pero no durmiendo, bajamos el chi a lo largo del cuello, movemos las manos alrededor de los hombros, conectamos con el chi de arriba, bajamos el chi a lo largo de la columna vertebral, hacia mi gmen, presiona, el tantien inferior en su interior está brillante, bien, movemos las manos por la cintura, hasta tu chi, presionamos, llevamos el chi abajo por la parte interna de las piernas, siente el amor universal, despierto, yendo a través de las piernas profundamente en el interior, palmas sobre los pies con firmeza, presiona abajo, arriba, eleva, presiona abajo, eleva, presiona abajo, eleva, presiona abajo, eleva el chi, giramos las manos, elevamos el chi de la tierra, por la parte externa de los pies y por la parte posterior de las piernas, amablemente y gentilmente expandimos el chi en las piernas, el chi es muy muy bello, las piernas, el chi, presionamos, mi gmen, movemos las manos en torno a la cintura, a la cintura, en tu chi presionamos, siente la conciencia pura, despierta esa completud en el interior y en el exterior, todo es puro, todo es puro, transparente, bello, separa las manos a ambos lados, relaja, siente el amor universal despierto desde el espacio interior, expandiéndose, abriendo, se expande, llenando todo el espacio del universo, el amor universal y la conciencia se funden, juntas, juntas, nutriendo el campo de conciencia, corazón a corazón, elevamos el chi en diagonal, expandiendo, y disfrutando de esta hermosa completud, por encima de la cabeza, la luz pura del amor universal se vierte en el interior, todo el espacio interior, bajamos los brazos y vertemos el chi, las manos pasan las orejas, y se colocan delante de los hombros, la mano derecha empuja en el profundo espacio, giramos las manos, trayendo el chi hacia la izquierda, a los 90 grados, presionamos chonkwe, y traemos el chi por detrás y por encima del hombro, presionamos chi hu, empujamos la mano izquierda, se expande, gira la mano y reúne el chi hacia la derecha, a los 90 grados, presionamos chonkwe, presionamos chonkwe, y trae el chi hacia atrás, y por encima del hombro, a chi hu, observa el profundo espacio interno, respira profundamente tres veces, disfruta de la vida hermosa, el chi universal viene al interior más y más, abrimos el mudra, empujamos las manos al frente, y formamos la flor de loto, y vamos a las manos geshi, desde la conciencia pura y el amor universal, siente que profundamente el interior es muy respetuoso, y rotamos las manos amablemente, profundamente en el interior, conectamos con el universo infinito, esta es una completud de la bella conciencia despierta y el amor universal, elevamos las manos, elevamos las manos, por encima de la cabeza, extendemos arriba, abrimos, abrimos, manos al frente, palmas al frente, abrimos, bajamos, brazos en línea, palmas arriba, cerramos al frente, relaja, siente la bella sonrisa interior, al ancho de los hombros, iluminamos yin tan, el tantien superior, está despierto, retraemos codos, traemos un chi, hacia el espacio del tantien medio, presiona tapa, siente el tantien medio en su interior, ese amor universal, el chi es abundante, empujamos las manos atrás, abrimos, en los lados, giramos las manos, hacia el frente, reuniendo el chi al frente, y atraemos el chi, hacia atrás, hacia, el tantien inferior, profundamente, manos sobre tu chi, siente que el tantien inferior, es bello, el chi es abundante, el chi es abundante, min jue puro y despierto, está en todo el cuerpo, el amor universal, está en todo el cuerpo, en todas las células, siente que todo está muy alegre, haz una profunda y gentil respiración, siente que el amor puro, está en el min jue, siente que el amor puro, está en el min jue, en el min jue puro, el amor puro, está en todo el cuerpo, en todas las bellas y felices células, muy saludable, el amor universal, ama a todos los integrantes de la familia, en todas las familias, toda la familia tiene un campo de información muy bello, muy fuerte, muy estable, ama a tus amigos, y a todas aquellas personas que necesitan ayuda, ama a toda la humanidad, ama a la naturaleza, siente, que el amor universal, consciente, está en todo el mundo, en todas partes, se expande en todo el universo, nosotros somos uno, nosotros y el universo somos uno, el chi puro del universo, nutre la vida, disfruta de la bella vida, separamos las manos a los lados, abre los ojos despacio, en el bello amor universal, al Mingyue, siente que cuando miras cualquier cosa, tu amor se proyecta aquello que miras, ahora nos sentamos por favor, cerramos los ojos nuevamente, sentimos que nuestro puro Mingyue conecta juntos, nuestro campo de conciencia se ha vuelto muy fuerte, corazón a corazón, ahora, todos juntos unidos, vamos a hacer algo muy importante, nosotros juntos, vamos a enviar buena información a todo el mundo, nosotros, usamos nuestra potencia consciente, para transformar, todos los virus, para limpiar todos los virus, todos los virus, nuestro campo de conciencia, nuestro campo de conciencia, brilla como el sol, iluminando, todo el mundo, todo el mundo, todos los países, todos los lugares, están en nuestra pura conciencia, todos los espacios, todos los espacios, se vuelven transparentes, brillantes, visualizamos que la luz de la conciencia, se vuelve brillante, y va a través de todos los edificios, a todas las casas, va a través, de todos, de todos los cuerpos humanos en el interior, todos, somos de chi, todo el espacio, se vuelve brillante, y cada vez más brillante, todos los virus, se transforman en chi puro, hua, hua, sa, hua, sa, hua, sa, hua, sa, el campo de información, está todo alrededor del mundo, se vuelve muy fuerte, todos los días, se hace más fuerte, y el campo de información, se enfrenta al virus, y lo transforma, los hace desaparecer, ese campo de información, se vuelve muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, todos los virus, hua, sa, se transforman en chi puro, y desaparecen, desaparecen, nuestro interior profundo, y el amor universal, ese poder del amor, transforma, los virus, en chi, para proteger a la humanidad, a los animales, hua, sa, toda la completud, de la tierra, toda se vuelve, limpia y clara, todos, en su interior, el sistema inmune, se vuelve fuerte, brillante, y transparente, en el nivel del chi, en el nivel de conciencia, en el nivel del cuerpo, se vuelve fuerte, y potente, las emociones, se vuelven estables, muy armoniosas, relaja, toda la tierra, es bella, de un chi brillante, abierta, y se funde, con el universo, el chi universal, nutre, la tierra, se armoniza, con todo el chi, el chi de la tierra, se vuelve, muy estable, y equilibrado, que la conciencia, se vuelve, nuestras conciencias, vienen, al interior del cuerpo, con una sonrisa interior, vienen a la conciencia pura, de un cuerpo, es muy puro, y claro, en el momento presente, Siente vacío. Min Jue se funde con el cuerpo en los sutiles espacios. Siente esa vida hermosa. Relaja. Muy bien. Abre los ojos despacio. Hola. Gracias a todos. Gracias.